Bien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se lleva al río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el techo y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Te uniré las puntas y un mismo brazo, primero tranquila me iré en tu espacio. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. No será tan fácil, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas. No será tan fácil, yo vengo a ofrecer mi corazón. Corazo